Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. La reacción le trae los titulares para este 25 de enero. Pero sí, hay muchas regulaciones absurdas, que no tienen un sentido, que no benefician a nadie, y hemos logrado ya eliminar muchísimas, y el señor viceministro va a detallarnos. Hay una variación enorme en los precios del mismo producto, de la misma calidad, de comercio o de comercio. Y este es un gobierno democrático que cree en el mercado, pero que al creer en el mercado tiene que creer en la competencia. Ese foro es muy importante, porque ahí es donde muchas de las decisiones de inversión y políticas se toman en cuenta. Viajamos una delegación pequeña, ministro de Relaciones Exteriores, por razones obvias, el ministro de Comercio Exterior y la Administración Extranjera por razones obvias. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales.